Buen día, apreciados todos. He notado que los periodistas dedicados a informar sobre espectáculos en México y en algunos medios de habla hispana de Estados Unidos tienen unos serios problemas de memoria relacionados con la trayectoria artística de Manuel José. Por eso voy a estar haciendo estas píldoras para ayudarles a esos problemas de memoria. La repetición es un método probado para el aprendizaje. Repetir y repetir la información finalmente logrará que quede en la memoria de estas personas. A lo mejor logremos que ya estas personas graben cuál fue la secuencia correcta de los eventos cronológicos más importantes en la vida artística de Manuel José. También este material queda como un testimonio resumido de esos eventos y en el orden en que ocurrieron. Entonces comencemos. Las imágenes que estamos viendo corresponden al primer encuentro entre el señor José José y Manuel José en el año 2010 en un programa que se llamaba El Ventanal de los Recuerdos. Este programa era presentado por Leonardo Correa, quien fue el que organizó este primer encuentro entre Manuel José y José José. Una semana después de este programa es cuando ellos dos tienen su primer encuentro a solas y pueden conversar o platicar esas cosas que querían transmitirse el uno al otro. A partir de esa reunión que fue en la ciudad de Medellín, como les digo, año 2010, es que empieza esta relación de acercamiento entre los dos que duró hasta el 2015. Después de este encuentro empezó a filtrarse mucha información en México, por lo cual José José se vio presionado a vender a una revista de notas el show para que él y su hijo se realizaran la prueba de ADN, cuyo informe alterado ustedes ya conocen a través de lo que la misma revista publicó. Luego de este encuentro, Manuel José continúa avanzando en su carrera artística y como parte de una gira promocional tiene que viajar a México y allí aprovecha la revista mencionada para contactarlo y para reunirlo con José José para practicar la prueba de ADN. Esto ocurrió a finales del 2011. Luego viene la entrega del resultado falsificado y es enterado José José, Manuel José se entera por los medios de comunicación en Colombia, pero a pesar de esto ellos dos continúan su relación de cercanía y esto dura hasta el 2015 cuando José José es presionado por su entorno mexicano para que rompa la relación con Manuel José bajo coacción. Es importante recordar que para esta época ya había planeada una gira de José José con Manuel José por Colombia y él no iba a estar obligado a trabajar como sí fue obligado a hacerlo en el musical Amar y Querer, además de una forma abusiva que afectaba su salud. La forma como se tenía planeada esta gira era que él estuviera presente en el escenario para que la gente pudiera verlo y ovacionarlo y también por supuesto iba a recibir una retribución económica, más no tenía que hacer ningún tipo de esfuerzo vocal, lo cual sí ocurrió en el fracasado musical Amar y Querer, donde muchos de los que participaron allí estaban alarmados por el esfuerzo desmesurado al que se estaba sometiendo al señor José José en esa época. Volviendo al año 2012, vamos a ver la audición de Manuel José para el reality Yo me llamo en su segunda temporada. Lo que tiene de especial lo que van a ver es que yo incluí una parte que normalmente han cortado de los videos que se encuentran en las redes y es esa que muestra la faceta de ganador de Manuel José, su mentalidad triunfadora que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su carrera artística desde que se inició en esta profesión a los 15 años de edad. Veamos. Quiero rendirle un merecido tributo a don José Romulo Sosa Ortiz porque ahora yo me llamo José José. ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será, sin él luce lo azul de tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Pues mira que te pareces mucho. Y tiene un gesto, es la expresión de la cara que se me hace muy, muy, muy parecido. ¿Por qué José José, corazón? Sus canciones, aunque no eran de él, pero las hacía propias, y su gran calidad interpretativa y sus grandes facultades vocales me han hecho admirarlo desde muy niño. ¿Tienes familia de músicos? Él. ¿Cómo así? ¿El quién? José José y yo tenemos un parentesco. ¿Ah, sí? ¿El verdadero José José? Sí. ¿Y a ti? El señor José José es mi padre. ¿Cómo así? Hace 22 años, don José José estuvo en Colombia, se conoció con mi mamá, tuvieron una relación, y de allí quedé yo. Hace poco nos conocimos, en octubre del 2010, luego viajé a México y nos hicimos una prueba de ADN, lastimosamente sacaron el resultado negativo. Pero yo soy consciente, por el testimonio de mi madre, que sí soy hijo de José José, y ahora vengo a representarlo, y me llamo José José. Ahí emocionó. Mira, el momento se nos quiere es exacto, suena exacto a José José. A mí me fascina cómo cantas, y cómo te ves, cómo luces. Yo pienso que te llamas José José. Te llamas José José. Te llamas José José. Muchas gracias, Dios les bendiga. A ti. Un abrazo. También voy a en Bogotá, mamá. ¿Quedamos? Ay, a mí me encanta el todo como todo. Y a mí me encanta de que sí se parece y canta como su padre, como el que cree que es su padre. Y a lo mejor sí lo es. Él está convencido. Pero es que te digo, es que él está convencido porque se parece mucho. Se acabó la espera. ¿Cómo así? Nos vemos en Bogotá. ¡Nos vemos en Bogotá! 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 Gracias por eso. Yo sabía. Me guarda el saco para cuando termine, yo me fascina. Bueno, Andra, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Hombre, un poco nervioso, claro, por supuesto, pero... Y el frío allá tiene un aire acondicionado y eso nos afectó un poco la caramela, en grosor la voz. Entonces, por eso ellos decían que había instantes en que era exacta la voz, pero que había unos raticos en que de pronto se me iba a la voz mía. Y que esos detalles tenía que perfeccionarlos. Y que me pareciera, o sea, o sea, totalmente, que físicamente me parezco mucho. Y en la voz había que perfeccionar esos detalles de parecerme a él. ¿Cuál fue el jurado más difícil? Amparo Álvarez. ¿Qué te dijo? Ella fue la que me dijo de esos pequeños detalles. Jairo Martínez dijo, yo estoy emocionado, para mí sí se llama. Y a Amparo Brisales también dudó, pero también nos dijo que bueno, que sí, se podía trabajar. Y los Amparo dijo, hay que mejorar esos detalles, pero vamos. ¿Tranquilo, feliz? Ahora sí, claro. ¿Te imaginabas en Bogotá? Sí, uno debe tener mentalidad de ganador, porque todo se maneja a través de la mente y el positivismo. ¿Cómo va a cambiar tu vida ahora que te vas para Bogotá? Bueno, yo creo que estamos enfrentando ante las cámaras todos los días. No es algo cotidiano, ¿cierto? Entonces, estamos enfrentando las cámaras y que Colombia me vea todos los días por televisión, todas las noches. Si Dios nos lo permite hasta que podamos llegar, va a ser entonces algo bien enriquecedor y todo lo que vamos a aprender allá también. Bueno, entonces, yo me llamo José José y nos vemos en Bogotá. Yo me llamo José José y nos vemos en Bogotá. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo me llamo José José. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! Gracias.